Música Es una noche perfecta con la cita que ha mirado El corazón enamorado se quiere enamorar ¡Vamos! Música 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 ¿Cómo que se va a salir? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el día en plaza ¡Chingo de gente! ¡Chingo de gente! ¡Gracias! Ya la baila, ya la conoce, ya la canta. Y acá hay quien le diga el significado que quiere esta canción. El disco Páginas en Blanco. ¿Le siguen bailando? ¿Más intenso? A ver si es cierto, ¿no? ¡Excelente, padre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!